Hola, soy Patricio Álvarez, ingeniero comercial de la Universidad de Talca, generación 2009 y MBA de la Universidad Católica. Creo que la Universidad no tiene que envidiarle a ninguna otra en Chile. Hoy día cumple un rol muy importante, entrega una formación de calidad con un cuerpo académico que muchos de ellos han estudiado en las mejores universidades del mundo, con investigación en sus respectivas áreas. También esto se suma a una universidad moderna, una universidad que apuesta por la cultura, apuesta por la integración. Hoy día vemos instalaciones de la Universidad de Talca que no deben envidiar a ninguna otra en Chile. Por tanto, quiero destacar las oportunidades que me dio la Universidad de Talca para desarrollar habilidades muy importantes que hasta el día de hoy me han servido mucho.